Creo firmemente que si queremos alcanzar nuestros objetivos, debemos trabajar no solamente de forma inteligente, sino también de manera empeñosa. Y es que las personas exitosas han desarrollado una ética de trabajo impecable que les permite trabajar en lo más importante, siempre. Esto es lo que se viene. Soy Matías Yabar Rávila y esto es Coach Social, el lugar donde aprenderás acerca de influencia, relaciones y desarrollo personal. A continuación, unos consejos que podrás empezar a implementar hoy día para mejorar tu rutina de trabajo. El tiempo es dinero. Warren Buffett dijo, La diferencia entre la gente exitosa y la gente realmente exitosa es que los que son realmente exitosos dicen que no a casi todo. Aprender a decir que no es quizás uno de los mejores hábitos que puedes aprender. A decir verdad, el tiempo vale infinita veces más que el dinero. Por esto, toda persona o situación que no te lleve para adelante, dile que no. Resguarda tu tiempo y no lo entregues sin antes preguntarte qué tan importante es esta tarea para ti. Esto es disciplina. Planifica el día anterior. ¿Por qué el día anterior? Porque tu mente subconsciente se pone a trabajar en tus planes y objetivos mientras duermes. Al mismo tiempo, despejará tu mente y dormirás mejor. Y también aumentará tu productividad. Para esto, solo necesitas escribir tus pendientes del día siguiente la noche anterior. De preferencia, hazlo a mano. Esto cimienta mejor la información en tu mente. Usa la regla de 20-80. Esta regla es imprescindible a la hora de planificar la noche anterior. La misma señala que si tienes 10 tareas, pregúntate cuáles son las dos más relevantes. Priorizar tus tareas de la lista aumentará tu productividad hasta un 50%. Recuerda, nunca habrá tiempo para hacer todo. Pero siempre habrá tiempo para hacer lo más importante. Bloquea tu tiempo para tareas. De nada te sirve planificar y elegir lo más importante, si no eres capaz de enfocarte en completar cada tarea sin interrupciones. Así que, esto es planificar para no ser interrumpido por llamadas, correos, redes sociales u otras personas. El bloqueo de tiempo reduce estrés y te entrega control sobre tu vida. Bloquea tu tiempo para descansar. Los estudios demuestran que el descanso importa. Si trabajas los 7 días de la semana, no serás tan eficiente como si trabajaras 6 días por uno completo de descanso. Bloquea 1 o 2 días completos y tu productividad mejorará. Lo mismo aplica a lo largo del día. Puedes elegir, por ejemplo, trabajar 25 minutos sin interrupción y descansar 5. U hora y media con 20 minutos de descanso. Si te gustaría contratar una sesión 1 a 1 vía Skype conmigo, te dejaré el enlace a mi página web debajo en la descripción. Puedo ayudarte en áreas de tu vida donde veas que necesites mejorar. Relaciones, carisma, habilidades sociales, atraer a la persona adecuada a tu vida, fijar tus metas y cumplirlas, y lo necesario para convertirte en una persona autosuficiente en la vida. Nos vemos en el próximo video. No olvides ponerme like y suscribirte a mi canal si te gustó. Chau! Chau!